Música Aquí estoy, aquí estoy ¿Cuántos años tienes? Yo tengo Tengo, tengo, tengo 10 años ¿En serio? Sí, tengo 10 años 5 Vamos tirando aquí, ven Yo 5 Ale, ale, ale Quede el del agua Tengo la ¿De dónde eres tú, Robert? De España Yo soy de Estados Unidos De Estados Unidos soy ¿Eh? ¿Eh? Ok ¿Eres niño rata? No ¿Y por qué juegas Minecraft? ¿Eh? Eh, no sé Porque no hago nada O si debes de saber ¿Por qué juegas? Eso mismo te digo yo ¿Por qué juegas Minecraft? Yo no juego Minecraft ¿Y qué haces? ¿Yo? ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? ¿Cuándo, cuando Minecraft? Cuando me juego de cubitos ¿Qué haces? Yo no juego Minecraft ¿Qué haces Minecraft? No No Es una pota ¿Qué haces? No No Tú sí juegas Minecraft Me dio el lag y me caí Te veo Minecraft Que me voy a matar ¿Por qué? Si estoy acá yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo juego una partida Me voy a hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Si, tú te he enojado Tengo 10 Ah, el otro ¿Cómo se llama? Tengo 5 años Aquí estoy, aquí estoy Ese es de 10 Yo sí tengo 10 Yo soy su hermano mejor Es mi hermano el hero fish Es mi hermano Debe tener como 10, como 20 Tengo lag, tengo lag No, no tengo 20 Me gusta mucho Vegetta ¿A mí? No, a mí ¿Y quién es Vegetta? Un Youtuber Ok Pero no somos ratas No, somos pro-ratas Ok Yo también me caí solo No ¿De dónde es Roberto? ¿De dónde soy? Sí De España ¿Pero por qué no hablas tu hostia tío joder macho? No seas tan pendejo Si 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 Cierto Si 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 ¿En serio? Es que yo no entiendo estos juegos Es un cubito que salta Mira, pero en serio Tú vives en España Pero no eres español Ah, eso mismo Ah, con razón ¿Eres cubano? No Tienes acento cubanense ¿Qué? Yo digo que eres cubano ¿Tú crees eso, Jeropis? ¿Cómo se llama? Yo creo que es así Sí, creo que eres cubano No Sí, a mí sí, a mí puede ser de ella No, sí eres cubano Yo conozco mucho ¿Qué? ¿Qué? Yo sí sé que eres cubano Te digo que no Sí, eres Trapa, te digo ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Ese eres tú o esta? ¿Ese es la mía? Sí ¿Qué? Ahí está, ahí tome uno No, no, no No me dio nada No, no sirve Eh, no, espérense ¡Adiós! ¡Adiós, a tu cuerpo! ¿Ustedes? 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 ¡No! ¡Me voy a atacar! ¡Me voy a atacar! ¡Me voy a atacar! ¡Me voy a atacar! Yo también ¿Ustedes no se han muerto? ¿Me voy a atacar? ¡Me voy a atacar! ¡Sí! ¿Qué dices, mi vato? ¿Qué me saca ahí? Yo no soy rata Porque Yo solo miro Vegetta y Willyrex Pero no soy rata, ¿eh? Yo también ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Vegetta, verdad? ¿Que yo? Sí ¿Que si yo conozco a quién? Que si conoces a Willyrex y Vegetta No ¿Cómo de que no lo conoces? Entonces, ¿de qué pibes? ¡Ventioso! Si Vegetta es nuestro amor platónico ¿Y el qué? Es que este es Vegetta Llego en cinco años Que esté enamorado de Vegetta No significa que soy rata Esa es No sé si se peca Esa es ¿Estás? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pégate, déjate No, 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 no No, no, no ¡Me mataron! Yo acabo de ganar ¿Este a qué? Acabo de llegar Aquí estoy, aquí estoy Espero que vamos a una partida juntos Me, espero que me suicido Ok ¿Te gusta más? ¿Te gusta Minecraft, Robert? No ¿Entonces por qué juegas Minecraft? Eh, no sé ¿Y cómo no vas a saber? Todo tiene una solución ¿Qué? ¿Te gusta Minecraft? ¿Le gusta Minecraft? Bueno, 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 bueno Yo se lo juego Y ya Vamos a sentirlo, tíjense, 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 rápido Tíjense, 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 rápido Tíjense, 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 Robert No, sí, también tiene botón ¿Dónde, dónde, dónde metieron? Al posaloyo Ya empezó el mío Vamos a sentirlo Vamos a sentirlo Bueno, déjame, muero, pues ¿Ustedes tienen canal de YouTube? No ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué está diciendo que si ya te hiciste el video? Ah, es que para un amigo Es para un amigo Ok Le iba a ayudar a grabar Y pues yo también iba a grabar Pero no tengo canal Yo me quiero hacer uno Ok Donde juego Donde, donde, donde Donde juego No, donde enseño trucos de yo-yos ¿Trucos de yo-yo? Sí Creo que pues que sea Un buen juego Un buen video Ven aquí Matan, matan Ven, ven Ok, ok Acabo de hacer el puente, ¿qué? Ven aquí, ven aquí Yo acabo de matarlo, ¿no? Ven aquí Faltan Venga, puente, ven Ven aquí Apuente, apuente, rápido Que no llegan Uff Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo lag Ok, aquí estamos los tres Ok, no, pero pish Muerte Muerte Espera, espera, espera Ok, aquí ¿Dónde me tiré? Ya, ya, ya ¿Tú cuántos años tienes tú, Robert? Yo doce No pareces, pareces de unos cuarenta y dos No, entre con ustedes Lo que parecen de cuarenta y dos No, entre Pareces de cuarenta y dos Ustedes son los que parecen de cuarenta y dos No, nosotros no ¿O tú? Si yo tengo cinco años, ¿no? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ríe? Oye, aquí hay un vato con una espada, güey Y no le puedo hacer nada Pues hay un andeclar y me voy Llegué Pero voy a llegar mal Mátense, vamos a jugar unos juntos No, no, no O sea, que pido que era ese vato Illuminati ¿Se mató? ¡No! ¡Ando aquí todavía en la partida! ¡Hola! ¡Ah! Nosotros somos hack Es un amigo mío que quiere enterar ¿Qué le ha dado o no? Que entre, que entre Mándemelo, mándemelo ¿Qué te mandamos? ¿Dónde nos ha llegado? ¡Uy! ¡Ey Omar! ¿Qué onda? Parece que te llegaron mensajes de WhatsApp ¿Qué onda? Espera, espera, espera ¿Ustedes me dijeron de dónde son? Vamos a ver ustedes dos ¿Dónde ustedes son? Yo soy de Estados Unidos Yo de África África Está muriendo ¿Pero por qué te ríes? Sí, pero no tengo confusión Ya, perdón, perdón, perdón Oye, Omar ¿Eh? Ayer vinieron la gente de Estados Unidos Para traernos comida Y me dieron un buen internet también Oh, genial ¿Cómo que África está progresando, verdad? Sí, más o menos Sí, sí ¿Saben qué? Yo no le creo que sigan 10 Ni 5 Ni que tú vives en África Ni el otro viva ¿En dónde vive? En Estados Unidos Acabo de ganar ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que decir de este? Yo soy... Yo era de México Me mudé a Estados Unidos Soy de Estados Unidos ahora ¿Ya me entiendes? Ahí lo veo en Minecraft ¿Qué te ríes? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Ahí lo veo en Minecraft Ya me sushié ¿Y eso? ¿Por qué estás suicidando? Ah, pues yo me suicido ahora Dijame que tengo una manzana Una manzana Encantada Yo tengo una manzana Encantada de diamantes ¿En qué versión? ¿Qué versión tú estás suicidando ahora, mi vida? ¿La 1.7.2? Yo ahora mismo Yo la 1.7.4 Yo la 1.2 Yo la 1.2 1.2 Hablado, ¿eh? Esto es nada más para la 1.7 ¿Por qué? No Porque Apenas entró a astronomía y computadora Porque allá en África No hay mucho espacio y No hay mucho móvil No hay mucho internet Sí, 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 sí Ajá ¿Y tú cuántos años tienes? Nosotros ya te dijimos Yo tengo 12 Yo tengo 12 ¿Cuánto? 12 No parece... Apenas es mucho mayor que yo ¿Tienes cámara? Eh, ¿cuál que quieres verme? Mira, me quiere violar No, porque para ver si tú te has regado Viste, Omar, me quiere violar ¿Y eso, Robert? ¿Con la cámara? Robert, eso no se pregunta, Robert Robert, me quiere violar Robert, Robert, eso no se pregunta, Robert ¿Dónde te va? Es que es un violador Tírense, tírense Ya me tiré, me dio la La ¿Tú no eres de África? Bueno, sí ¿Pusieras la cámara? Sí, sí Si tú tuvieras 5 años ¿Tú pusieras la cámara? A lo mejor tú no tienes 5 años Tú no pones la cámara ¿Por qué los niños de 5 años no son mensos? Son mongolos ¿A los niños de 5 años le estás diciendo Que son bien mongolos? No, 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 no me enteré ¿Y cuál? Qué grosero, joven Te me enteré, te me enteré No, 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 eres grosero Te me enteré, te me enteré Soy administrador de Zoltra, ¿verdad? ¿Qué fue usted, Jita? ¿De qué te ríes? No me te rea, ¿no? Ah, bueno ¿De qué te ríes? Viste que se ríe de nosotros Sí, primero te ríes de que África no progresa porque es pobre. Ay, no. ¡Ey, que soy yo! Ah, el combate. ¿Es que me te abandona también? ¿Yo me te la gampar de ponderona? ¿Qué no te mate? ¡Venga, venga! ¿Qué no te mate yo? Estoy aquí. ¿Me dijiste gay? ¿Yo? ¿Yo no te dije gay? ¿Sí? ¿Me dijiste gay? ¿Sí? ¿Sí tienes el sombrero? ¿Me dijiste que me gusta el porro? Yo te decía, tienes mil veces al perro. Ah, entonces me estás diciendo a mí. ¿Qué? Entonces me estás diciendo a mí. Ah, sí. A mí me gusta el cuarossi. ¿El qué? El cuarossi. ¿El cuarossi? Sí. ¿Enrico no lo has probado? ¿Qué es eso? Es pollo. Ah, ahora sí. ¡Polla! No les gusta, a mí sí. Me encanta. Y en especial cuando... A mí me encanta la polla. ¿Y lo cuando cuando lo insertan? ¿La polla? El pollo. Sí. Ah. ¡Polla! Esa es la polla, la polla. ¿Qué es la polla? ¿Viste que eres gay? ¿Tú querías que yo ponga mi cámara porque querías violarme? ¡Polla, polla, polla! ¡Ah, viste! Oye, se me... Ayuda, mamá. Ayuda. Es para ver si tú tienes cinco años, ¿verdad? ¿Tengo la? ¿Qué? Para ver si tú tienes cinco años. Debe tener como... Diecisiete años. No. Me quiere violar. ¡Ya llega, ni! ¡Oh, lol! ¡Vejita! ¡Vejita, soy yo! ¿Por qué me dijiste, niño rata, fumar porro? ¡Vein! ¡Vein! ¿Escuchas? Sí. ¿Qué racista eres, Robert, y eso? ¿Qué yo dije? ¡Oh, soy yo del malo! Sí. Me gusta Vegetta y Willy Legs. Y Dani Red. ¿El qué? Me gusta Vegetta, Willy Legs, Exidas y... Y... Y Minecraft. ¿En qué, mamá? Usted nomás tiene Minecraft en su computadora. Sí. ¿De qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Dónde que te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Me estás llamando rata, fumar porro? Para que te quites todos los africanos, o sea, yo también, te vamos a ayudar a atacar. ¡Venga, vengan! Somos sicarios, ¿eh? Toma... ¡Más matados! ¡Venga! ¿Qué está diciendo rata? ¿Lo está diciendo niño rata? Nos gusta el cuarosi. ¿Qué es eso? Me caí solo. Hombre, esperas, esperas. Me gusta el cuarosi. Espera, espera. ¿Qué es eso? La polla... Cuarosi... Nos gusta la polla de cuarosi... Ye, ye... Polla de cuarosi... Ye, ye... Ye, ye... ¡Vegeta! ¡Eso es por ti, Vegetta! ¡Willy Red! ¡Willy Red también! ¡Policita! ¡Quieta! ¡Willy Red! ¿Cómo Willy Red? ¡Willy Red! ¿Por qué este de... ¿Cómo digo? ¡Viii! ¡Ey, Vegetta! ¡Eres el mejor Youtuber! ¡Ven aquí! ¡Y te hice puente, ven! Ven aquí, 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 atrás, atrás, ahí se ponte. No, 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 ven. No, no, ven. No, porque vengas. Te vas a matar. ¿Qué me vas a poder ganar? Que no te mate. Vas a matar todo. Hola, chicos, me llamo Carmen. Damos algo. Ven, no tengo. Ven aquí, porque el único arma que tengo es la caña. ¿Qué ves? ¡Lol, que tengo lag! Yo también. Me quiere matar, Omar, me quiere matar. Me mató. Ya lo tomé. Venga, venga tu muerte. ¡Lol, sí! Me vengaste. Sí. Roberto, tata, 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 que te da por el culo. ¿Me quieres dar por el culo? Nos quiere dar, nos quiere dar. Ya sé que estamos bien buenos, pero no, 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 no quiero a la virginidad ahorita perderla. Yo todavía soy muy chiquitito. Sí, mi mamá dice que siempre, cuando esté triste, que tengo que ver a mi youtuber, a Vegetta, mi hermano. Mi mamá ya murió de la sequía, porque no había agua, pero ella siempre me dice por las noches, que tengo que ver a Vegetta. ¿De qué te ríes? ¡Estúpido, la mamá está! Sí, 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 mi hermano perdió, perdió una madre, respétalo. Vegetta, perdió una madre. ¿Por qué me, por qué, por qué estoy, por qué estoy... ¡Gané! ¡Gané los globos! ¡Soy pro, tengo 234! ¡Puñe la cámara! ¡Viste, no quiere violar! Aquí estoy. ¡Ey, Omar! ¡Omar! ¡Eh! Mi, mi papá hoy se fue a buscar agua, pero ya no regresó, ¿qué hago? Mira, mira, voy a mostrar mi cara, mira, en el Skype. Ok. Miren, para que sepa que sí, que sí, 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 este, güey. Mira, para que sepa que sí tengo 10 años. ¿Ya me vieron? No, todavía ya no. No. Estoy bien guapo, ¿verdad? Se sube la cabeza, se sube la cabeza ahí. Perdón, es que tengo un... Un... Algo en el cuello. ¿De qué te ríes? Una bandera, de verdad. Es que, es que ya tengo síndrome de Elisa. ¿Escuchaste que me voy a meter una pizza, dice? Oye, Robert, ¿qué clase de niño eres? Un niño... He evolucionado. ¿No estás conmigo? Mi mamá, me quería llamar Pacheco, pero, eh, ya que no está, eh, me llamó Francisco, de Lechea. ¿Te gusta mi nombre? Mi mamá, mi mamá, también, también es cierto. Mi mamá me iba a poner Pedro. Bueno, así me llamo, yo me llamo Pedro y Omar. ¿Pedro Omar? ¿Hace? Sí. Pero... Pero me iban a poner Juan, así que me iba a llamar Omar, eh, Pedro Juan. ¿Pedro Juan, Juan? No, Pedro Juan. ¿Pedro Juan? ¿Hace? Sí. Pero mi nombre es más pro, porque en Francisco te le echea, o sea... Eh, escúchale, le... ¿A ustedes les gusta... ¿Les gusta mi grasa? Sí, me gusta mucho. A veces me dicen... Ya pone riquita. Hay veces que me dicen niño rata. ¿Quién? A mí. ¿Quién te dice? ¿Ustedes? No, yo no te dicen niño rata. ¿Pero tú te reíste de mi rata? ¿Cuál que es de África, eh? Porque él es el diferente, puede ser que él dice el rata. ¡No, se ríe! ¡No, se ríe! ¡No, se ríe! ¿No se ríe bien el micrófono? ¡No se ríe! Se ríe de mí porque solo soy diferente. Ay, no eres tú que le estaba diciendo... Porque él es diferente, ¿no? ¡Lul! Me están diciendo rata que le echéa. ¿Qué? ¡Bien! ¡Me caí solo! El Robert que nos quiere violar. No importa. Mi mamá... Me acuerdo que... Me acuerdo que tu mamá te decía, Jeropis. Siempre tienes que ir a jugar Minecraft para calmar los nervios. Sí. Mientras que mi papá me metía a tierra por el culo. Sí. ¿De qué te ríes? Oye, es eso... Eso es de sentimientos. Está bien, está bien. Entonces estaba desahogando. Sí, yo también. Me acuerdo que me metía en un dildo. Pero era vibrador. ¿De qué te ríes? Y me gustaba. ¿El que era que tú decías? ¿El que era? Como no había dildo, acá en África me metí en tierra, en cibre. Lo de Mike, gracias. Un cuerdito, tenés bien. ¡Ah! ¡Diablo, coñazo! ¡Tú te lo vas a dar! ¡Mami! Ya, me lo que... Suéltalo, suéltalo, lo sensato. Echándose a este menú. ¡Inversato! ¡Dire a tu mamá, Robert! Si no meten con un dildo en el trasero. No, ella no es... ¿Cómo se... ¿Cómo digo? Que ya no es... ¿Cómo digo? Ya no es así. Si todavía sigue así, ahorita me acaban de meter uno. ¿Quién? ¿Tu papá? Sí. Yo a dos veces él. Ayer cené a mi abuelo porque mi abuelo murió, entonces era la única carne que tenía. Ok. ¿El qué? ¿Tu abuelo qué? Mi abuelo murió, entonces sí le comí. ¿No podía comer? Sí, lo comí. Ah, pues sí. En África, en tu país, se comen a los niños, ¿verdad? A los más adultos para que ya no sufran. Pues ya lo tienes dentro de ti, ¿no? ¿Ya te mataron? No. ¿Cómo es que se llama el otro? Yo no entiendo el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Europea? Pero a nosotros les gusta que le digan polla. Ok, polla. Pon tu caja, polla. Ya me morí. Pero polla a mí. Polla, polla, polla tú. Te vamos a decir. A él no le gusta que le digan polla porque le recuerdan cuando le metieron... Ah, no, a mí fue. Es que a mí solo me meten... Es que a mí solo me meten tierra porque no hay dildo. Espera, espera. ¡Ah! Espérate, duele. ¡Ah! Polla, pon tu cámara, apárate. ¿Por qué me dices polla? Me acaban de meter otra. No está bien. ¿Cómo que está bien? Duele un chorro. Y era vibrador. Espera, espera, espera. Polla, pon tu cámara, apárate. No, no quiero. Eso no se tiene que ver. Te la quieren masturbar, ¿verdad? No, pilla el rostro. No, pilla el rostro. Polla, pon tu cámara. No, no quiero. No, no. ¿Qué quiere hacer, tío? Yo ya mostré mi cámara. ¿Estás bien, Serupish? ¿Cómo te tocaba? ¿Eropish? O como se llame, ¿eh? ¿Eropish? A ver, no te andas de compaño, de verdad. Me dolió. ¿Eropish? ¿Eropish, te encuentras bien? Creo que se me infectó el ano Tienes que Tienes que meterte un dildo de verdad Para que se desinfecte Pero si ya está vivo No quiero ver Métete la mano toda Y sácala Con una pala, sácala No, tiene que ser algo Porque si no va a ser extremo Tienes que sacarla con una pala Ok, con esa pala Enterré a mi hermano Espérale, voy y traigo Ok, ok ¿De qué te rías tú? De nada De nada, espérate El opís, con tu cámara el opís Ah bueno Ya me quité, ya me quité Con tu cámara el opís El opís, con tu cámara Yo voy a tomar agua Y me voy a echar agua en la cola Porque me duele Y siento que ando rosado Con tu cámara Ya volví Ay me duele el trasero Con tu cámara Espera Se está quitando la tierra Se está quitando la tierra Con la pala del ano No, estoy absorbiendo con mi boca Así traigo Así traigo un poco ¿Pero alcanzas? Ah, pues tú vas a Tú vas a Tú eres atletista, ¿verdad? Creo que eres flexible Con tu cámara el opís ¿De qué te ríes tú, Robert? ¿De qué te ríes? Con tu cámara el opís ¿Para qué quieres la cámara el trastornador? No, no, cochino No, no, tú, tú, tú Solo quieres ver negros Bueno, bueno, no, no, no No es negro Pero me gusta decir negro Porque me gustan los negros Ok Sí, son negros ¿Qué tiene? Vamos a tirar a los heropís ¿Por qué es que tiene que ser negro? ¿Yo no te sientes nada malo? Sí, tienes algo malo ¿El qué? Me gustan los hombres No, eso tú no me lo tienes que decir Eso yo lo sabía Ah, bueno A mí me gusta Mi vecino Que está en una choza Algunas veces venimos Y nos metemos Tierra en el Ok No tienes que decirlo en voz alta, amigo ¿Por qué? Porque si no El rover se va a excitar Y va a querer más cámara ¿Ustedes se han dado cuenta? Me mataron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pollas? Sí, me gustan Ah, eh Eh, así que yo te llamo Ahora ¿Tú no necesitas que te llames bien? Sí Eh No, está bien, déjalo No, mejor no me llames así ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro Pedro ¿Cómo, cómo? Pedro Pedro Pedro, Pedro Pedro ¿Qué? Pedro 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 Entonces Pedro ¿Tienes? Yo Yo Mi país La tierra El barrio Ok Y te ríes Que así gano más plata Ok En el país donde Estados Unidos Hay table dance Me inscribí Porque Ya no estudio pues Y tengo que Tengo que ganar dinero Para la familia Sacar adelante Yo 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 voy a donar África Dinero ¿Sí? Cinco pesos ¿Qué? ¿Cómo eres? Confórmese Me acuerdo Porque tú no eres pobre ¿Verdad? Tenemos que ayudar a los más necesitados Yo soy pobre No, tú no eres pobre Porque juegas Minecraft Pero ¿Pero tú juegas Minecraft? Yo no juego Minecraft ¿Y cómo estás haciendo ahora mismo? ¿Yo? Ajá Nada ¿Ya tú notas por qué te dicen? ¿Cómo que te dicen a ti? Pedro No, después En Minecraft ¿Cómo que te dicen? ¿Cómo que te dicen? Me dicen HitGamer ¿Y a ti te gustan los negros tú, Robert? Ah ¿Sí? Me gustan las mujeres Oye ¿Le gustan los negros? ¿Le gustan los negros? No Me gustan Las mujeres blancas Ustedes no las mujeres blancas Ah, eres racista Ah, eres racista No, me gustan las mujeres Ah, eres racista O sea, yo soy negro ¿Y te burlas de mí? No No, 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 no Oye ¿Qué racista eres, niño? ¿Seguro? ¿Por qué eres don? Ya te acabo bien la cámara Sí, porque es el brillo de la putadora Sí, porque es el brillo de la putadora No No, nunca dijiste que eras negro Tú mismo dijiste que no eras negro Sí Yo te dije que me gustan las mujeres blancas No Uy Qué racista eres ¿Qué? Qué racista eres ¿Por qué diablo? Porque sí No No Sí, eres racista Lo que pasa es que yo me fumo Cuando me las tengo que fumar así ¿Entendieron? Tengo que fumar, mira ¿Me digan qué, pues? No, Maicra Maicra, no Yo no me fumo, Maicra Mira, voy a agregar a un amigo Me 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 Hacemos buenos Espera, Jero Pich Jero Pich Ahorita nos tocamos Jero Pich ¿Tienes el dildo ahí? Jero Pich ¿Sí lo tienes? No, yo soy violado hoy Nos quiere violar Ay, pero lo que te pasa, chico Con eso no se juega, niño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero que te pasa Cuando se quiere Quiero que embare el modem creo que tengo otros otros unos de 79 por ciento de energía yo estoy hablando Le cayó el móvil ¿Y cómo le hago eso? No, porque cuando apague el internet después de mandar ¿Por qué? Ya, 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 ya. Ay, 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 ¿qué me tengo? Yo te ofreciendo un millón, por lo menos. ¿Tú tenes una tienda? Ay, Llego. Sí, es amigo mío que estoy ofreciendo un millón. ¿No tendría algo? Llega. ¡Jaja! Eeeh Omar, que me desconecto, Omar, que me desconecto, estoy ocupado, Omar Ah bueno Hablamos al rato, Minecraft Simón Sale pues, bye Bye Aburo, aburo Espérate, aburo, aburo Viva Minecraft Viva Minecraft Madafucka Viva Minecraft Viva Minecraft Viva 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 Ja justi Viva 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 Es que tú me gustas Minecraft Es que tú me gustas Minecraft Es ma da 확entidad Rejala mayor Tiene 18 ¿Y el estas cantando esa canción? Yo Es que me gusta el Minecraft A mí me gusta el Minecraft Oye, ya terminé la transmisión contigo Ya me voy, Robert Es que mi papá ya me cachó que me estaba metiendo un nildo Y él me va a ayudar Ok, vieron que usé el vibrador Tú no mandas Ok Adiós No es cierto, no me voy Oye, pero te tengo una gran noticia Te acabamos de trolear Yo sabía que te estaban grabando Sí, güey Yo sabía que te estaban grabando Bueno chicos, espero que les haya gustado el troll Este güey no se creyó todo el güey Así que yo soy Guarda de Klen y él es KeroP Y esto ha sido un troleo en Minecraft otra vez Y nos vemos en la próxima Bye